¡Ay! Así como conmogás ¡Ay vos! La cabeza mirando y no me miras aquí abajo ¿Estás de vuelta? Quiero ver si vos sos No, amor Ahora sí me voy a parar Mi esposa, te veo bien Para entrar bien, no necesitas No, 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 no. Módolo pues ¿normal? No, vay, como que vos me conocías de nuevo Kajaja Te mira a mí Vale Pero yo estoy en un bus de trabajo Ajá, pues yo tambien Ajá Yo también Pero ahora cómo vos decías, ay chiquita, tenes que matizar entonces yo me puse la camisa rojita y los zapatos rojitos así tiene que ser cabalito cada vez anda anaranjado con azul I know o anda como las seis colores como usted dijera nada que ver nada que ver entonces nos vamos a ver sin a mí hola como está pero me está en el poste y luego aquel esta otra vez para allá esta pija me quiere poner otra vez arriba el zapato entonces como me ves como me quedó el cabello está bonito dice que me lo dejó así un poquito cortito largo porque como mi pelo es colocho con ondulado tal vez se me va a enputar como más cortito miren se te va a enputar miren como me ves por lo tanto que bailes así como la blanquita me dijo Rafa de él es un 360 pues donde tú vayas con el color de tus ojos está bien bonito que dice porque con el revés de tus ojos porque así se ve la canción mira que te quiero como se ve la canción tú eres mi deseo no porque te quiero pero fíjese que a mí a mí me gusta a mí me gusta realmente me gusta bien bonita se le mira el color el corte todo bien bonita tenía 10 de no pintármelo así bastante fuerte bien marcado los rayos no siento que la hace ver más joven también fíjese ¿cuántos años me quitaron encina? como unos 10 como aquella que camina wow honey la tienes que llevar el sábado el domingo me tiene que llevar ella no vos a ella ¿a dónde quieres que te lleve el saldillo de España? no mi tata más que tu tata de los 15 años está conmigo de los 15 años me está chonteando dice el hombre me llegué a la de sí y contenta de tener este monumento decí vos yo quisiera hacer ese pavimento para que camine todo ese monumento quisiera ser tu carpeta para que camines encima no, pues la carpeta roja no te salió no, no le salió no te salió no te salió pues entonces gente ya me fui a hacer mi cabello ya me volé todo lo que la María José me champeteó aquel día ahora sí ya me quedó listo ahorita solo falta que ver cuando me lo lave a ver cómo se me ve a mí el look que yo le había dado estaba bonito vamos a por Parque Libertad Parque Libertad ok pues como la blanquita dije que me miro pero honey oh my I'm sorry vale la pena miren miren qué bonito me está quedando todo esto y que eso también dijiste ah este es el hierrito que trajiste el metal como chorrió todo de una bolada negra ajá y compró un metal ya lo está haciendo miren este es mi siguiente como dice yo ya no quiere que cocine pegado a la pared porque la va a poner esta es pared ya madera quiero decir me va a manchar si no me va a manchar si me va a manchar y por qué pusiste de otro color porque la voy a pintar de igual manera así oh my god entonces hace una foto María José yo veo que las mujeres toman una foto teniendo la pared así no pero bueno es mi marca Rafa mi pie es mi marca entonces es que veo que las mujeres toman una foto así pero pues esta es la chanquieta no así chuñas Rafa chuñas eso ajá es que se me va se me va la belleza no se me va y vuelvo la chiquitinada chiquitinada otra vez es que voy taponcito de corcho así chiquito taponcito de corcho como tronquito de amarrar burro también pero amarré este era burro venga acá papá agárrate el palo así toman la foto las mujeres Rafa no esperate yo te voy a abrazar a ti así ve a ti no vas a enchucar a mí me estaba diciendo que no vas a enchucar la pared tómenle foto mi gente y ahí mándesela pues sí actúa que la amás pues agarra el martillo también vaya como que te iba a pegar vaya como que te iba a pegar si mira como la del chavo el ocho no contaban con mi astuncia y se quebró la alcancilla mamá no son bromas no me sirve este hombre así pues miren aquí está ya la obra de Rafael ya le está poniendo madera y de abajo yo peca que de arriba empezaba miren cuando uno sabe los trabajos yo le decía a Rafa que de arriba lo iba a empezar allá abajo y se y es necesario que iba a este porro que comienza todo el tiempo de abajo porque esto lleva lleva una nacha las nachas esa wow el no saber va a usted mira pero esta cosita se va a quedar ya este hierrito en todo lo vas a poner y para que es ese hierrito que le ha puesto abajo por cuando tú laves con press washer no filtra el agua no porque tiene humedad está pegado y como estas casas son mirami no me tentes y están para toda la vida pero después de 30 años empiezan a fallar un poquito no las casas que están bien hechas no también depende de los dueños como la mantienen como la mantienen eso tiene que ver y después dice que va a ir a comprar cuatro vigas cuatro postas de esas vigas o postas como va a quitar esas blancas va a quitar aquellas blancas esas tres blancas las va a quitar y va a poner de esas de esas dos para que mache todo igual para que mache todo bien para que mache entonces mi gente a comer mi rico y deliciosos tacos entonces ya te modelé ya te modelé mamá ¿qué me traes? yo te vine esta mujer no hay patentes no toca voy a caminar sexy unas ricas y deliciosas tostadas pero a él le dejo un gran tamaño de tortillas mamá también al rafa porque voy a comer este María José ya comió huele muy rico aquí hizo comidas a ver ¿qué habrá hecho? una pasta pasta yo pasé comprando estos ricos y deliciosos taquitos miren se coció porque vienen bien calientes ahora te voy a le echo limoncito y vamos a los chile verde adentro como te peques con todo chiboracho rico ¿entonces don Rafita ya terminó? todo por hoy ¿ah? ya todo por hoy todo por hoy ¿sí? y todo ese tablerito ¿por qué lo estás coleccionando? ¿por qué no lo echas al juego? sí porque ese tablerito ya no lo ocupas no ya no y todo eso que tienes ahí arremelado también limpiando la tienda ya el que tenga tienda que la tienda dice oh prendí el ventilador mira que brutencia yo prendí el el volado de allá adentro miren ya está haciendo el esa cosa el Rafi bueno Rafael deja ventanaje de quebrada de las puntas ¿está quebrada? sí está quebrada pero te dije que quería poner la puerta ahí oh no yo puerta ahí no quiero ajá mira que era esto bonita que la cambiara y venden de esta volada sí está quebrada de las tres dos puntas ajá miren la hubieras cambiado fiadita rajo está miren está quebrada ajá pero a mí me gusta esto que tenga así para los mosquitos pero si la cambias esa ventana verdad que este siempre se va a ver bonita la pared sí porque ya la dejaste todo al a la medida va ajá lo que pasa es que esta madera ¿ah? se cambia la madera cuando estaba ah cuando estaba puesta sí porque esta madera va metida aquí me vas a decir que ya no se puede cambiar esa ventana no porque va metida la madera aquí sí y no se va a filtrar el frío allí tres cuartos sí aquí está metida aquí adentro la madera aquí está metida aquí sí vaya entonces ya se va a quedar la ventana quebrada por eso la cambiaron cuando no había puesto esa entonces por eso entonces busca aquella para cambiarla no porque yo podía haber continuado hasta allá todo pero esa ventana hay que comprarla sí la ventana no sirve solamente tiene una está quebrada ajá ¿se puede arreglar eso? sí sí hay unos 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 plásticos que van aquí sí a rodearla a rodearla toda ajá wow don Rafa qué bonito trabajo good job a mí me gusta eso porque a mí me gustan las cabañas una vez que fuimos a Gallimbor yo vine enamorada de las mentadas cabañas que toda la triste casa era de así toda cuando le digo toda toda era de adentro y de afuera yo le decía a Rafa le decía yo ¿se puede poner esto afuera? sí pero es muy caro sí pero es muy caro yo decía algún día primero Dios Rafita le decía algún día y mire ya me empieza a hacer cuando él me hizo lo de la cocina me gustó mucho cuando me hizo la pared del frente me fascinó y después le dije que me hiciera lo de la cama que no quería respaldar no me gustan los respaldares pero quería toda la pared de madera y también me la hizo mire que bonita se mira como que fuera pedacera pero no ya lo tiene todo cortado aquí están esta pieza creo que sí la vas a ocupar todavía estos pedacitos lleva mucho mire aquí están cuesta porque lleva este corte ajá y este hay que hacérselo y este aquí le voy a echar una manita de gato una pintadita este es una pieza larga hasta aquí pero hay que hacer hasta este este diseño muy bonito y eso no va en línea eso va regado va regadita va ajá si va entonces ya tiene él también mucha madera esta ya la ya la tiene arreglada o cortada yo no sé pero tiene tiene que comprar más para hacer todo esto lo va a quitar todo 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 lo va a volar y todo va a ser así poco a poco lo va llenando como yo quería va Rafi thank you Rafi I love you yo no sé no sé Gracias.